Oh, ey, ri No te importa lo que digan, ey, ey Tengo mucho nicotina, ey, ey Con los ojos color rojo, ey Volando para Japón No me importa lo que digan, ey Tengo mucho nicotina, ey Con los ojos color rojo Volando para Japón Llevo metido tres años en la puta escena Me conozco todo el barrio de pieza a cabeza Un negro me están tirando y tu bacha reza Tres horas grabando me da dolor de cabeza Las luces se prenden solas cuando estoy a grabar Ese jeje que me tira se puso re mal Yo estoy coronando poco a poco en la ciudad Y ellos buscan bardos, siempre quieren figurar Saben que no pueden hacerlo, como los hacus Es el rachet tiene en la nota Veniendo dos bicas, veniendo flexiando, como ella quiere Bailando mi canción Que me la mames, no es lo que tira No lo sé por pasión Saben que en la calle me otorgo el estilo, ey No me abren de paca, no la han disparao' Si yo quiero esa mierda la consigo, ey Me dejan mareado pero muy tranquilo, ey Saben que en la calle me otorgo el estilo, ey No me abren de paca, no la han disparao' Si yo quiero esa mierda la consigo, ey Me dejan mareado pero muy tranquilo Mirando las horas, sad, tuve el dólar como el rap Quiero droga mucho más, yo estoy real, you do it, yeah Mirando las horas, sad, tuve el dólar como el rap Quiero droga y mucho más, yo estoy real, you do it, yeah No me importa lo que digan, ey Tengo mucha nicotina, ey Con los ojos color rojo Volando para Japón No me importa lo que digan, ey Tengo mucha nicotina, ey Con los ojos color rojo Volando para Japón Traje la botella y le pusimos codeína Íbamos mareado por la fucking avenida Yo lo canto y mi hermano me tira los coros Yo no voy con nadie guacho, yo siempre voy solo Ey, 67 en el parlante, mami Está sonando en Plutier, va a Tokio, mami No me voy, quiero No me voy, quiero No me voy a seguir sin Gracias por ver el video.